¡Cuidado! ¡Cuidado! Fantasías animadas de ayer y hoy ¡Presenta! Nosotros no queremos sacar a Chávez por ninguna vía de la violencia Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos para elegir un nuevo presidente de la república como establece la constitución venezolana Él tiene que salir dentro de 14 años Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos para elegir un nuevo presidente de la república Nosotros no queremos sacar a Chávez por ninguna vía de la violencia Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos para elegir un nuevo presidente de la república como establece la constitución venezolana Nosotros no queremos sacar a Chávez por ninguna vía de la violencia Él tiene que salir dentro de 14 años Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos para elegir un nuevo presidente de la república como establece la constitución venezolana ¡Presenta! 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 La posibilidad de cambiar de elegir es el valor fundamental de la democracia, eso es antiquísimo, ya desde antes de Cristo se establecía como un modelo la condición fundamental de los poderes para que el poder controlar al poder, se establecía la democracia como el sistema de gobierno más importante a partir de la alternativa de decidir, de escoger, de cambiar, de avanzar, a partir de la alternativa de decidir, de escoger, de cambiar, de avanzar, a partir de la alternativa de decidir, de escoger, de cambiar, de avanzar. Y así ha sido las sociedades modernas, y así ha sido nuestra sociedad desde nuestra primera constitución en 1811. ¡Patria, socialismo, muerte! ¡Patria, socialismo, muerte! ¡Patria, socialismo, muerte! ¡Patria, socialismo, muerte!